Porque esto es un meme que ocurre mucho con la comunidad de One Piece. Cada personaje nuevo que sale y que nos gusta, tiene papeletas y tiene muchas papeletas para ser Mugiwara. Y repito que no lo critico, que solamente me hace gracia y lo comento. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinomi y os traigo hoy la review del episodio de One Piece 989. Ya lo sabéis, review del anime sin spoilers, podéis estar tranquilos. Yo soy lector del manga, como siempre digo, hay que aclararlo para que todo el mundo se quede tranquilo. Soy lector del manga, pero en estos episodios, en estas reviews, no hago ningún tipo de spoiler. La gente que ve estos vídeos os lo puedo asegurar. Mucha gente ve mi canal simplemente porque solo hablo de anime y no se comen spoilers. Así que bueno, disfrutad de este vídeo, tranquilos. Vamos a comentar el episodio 989 de One Piece. Ha estado bastante entretenido. Hay como dos o tres cosas con un poquito de polémica que luego podemos comentar un rato, debatir. Espero vuestra opinión en comentarios, como siempre, del episodio, lo que os ha parecido y todo eso. Y las distintas polémicas que vamos a comentar luego. Espero generar debate y que lo hagamos con respeto. Y bueno, cositas que vamos a comentar luego. Y también he de decir que lo mejor del episodio fue la última escena, vamos. La última escena es la mejor. Quedaros hasta el final del vídeo porque la voy a comentar. Me parece que es calcada como fue en el manga, así que para mí ha sido increíble. Y bueno, Nakamas, vamos a comenzar ya mismo. Pero no sin antes mandar un saludo a PapanoeXD, que de nuevo ha sido el primero en comentar. Ya sabéis que siempre saludo al que comente primero en mi último vídeo. Así que un saludo para Papanoe. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, Nakamas, me dejo de rollos, me dejo de intros. Por fin vuelvo a subir vídeos. Estad tranquilos, voy a empezar a subir vídeos con mucha más regularidad. Voy a volver a subir un montón de vídeos y un montón de vídeos currados. No os preocupéis. Y nada, comencemos. Vamos con el primer punto, Nakamas, porque la acción pasa por Chopper y Usopp. Que ya sabéis que están encima del tanque este. Bueno, Chopper está encima. Y Usopp está en el interior del tanque. Y ya sabemos que se quedaron parados frente a la ventana esa de la casa esta de Black Maria. La casa de mujeres o como se llame. Big Mom está asomada diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Un tanque aquí gigante con Chopper y Usopp. La cara de Chopper, que la vimos en el anterior episodio, en el 988, que fue buenísima. Una reacción muy graciosa, que al menos nos sacó una risa. En este episodio también nos podemos reír un rato, viendo la reacción otra vez de Chopper. La reacción de Usopp diciendo, pero miéntela, dile algo. Que vamos vestidos de la tripulación de Kaido. Chopper le intenta mentir a Big Mom. Está muerto de miedo el pobre, porque sabe que Big Mom le puede reconocer e intentar comérselo. Y Chopper le dice, tranquila, no sé qué, somos de la tripulación de Kaido, soy el comandante Chopper. Y claro, Usopp y Chopper se caen, pero vamos a ver, que le has dicho tu nombre. Si le dices tu nombre, ¿cómo no te va a reconocer? Big Mom no le reconoce por 30 segundos. Chopper y Usopp, que van a ser un poco los payasos, sin ánimo de ofender, quiero decir que fueron los más graciosos del episodio, pues nos harían reír con estas escenas. Se sienten tranquilos porque piensan que han engañado a Big Mom. Y cuando Big Mom cierra la ventana, de repente dice, vamos a ver, que yo este le he visto en Whole Cake. Que estos fueron los que atacaron Whole Cake. El tío ese, la ceja rizada, que quería casarse con mi hija. Y al final se piró, y wedding cakey, wedding cakey, wedding cakey. Así que Big Mom se da cuenta, dice, oye, que a mí no me engañas, se va detrás de ellos, un maldito yonko, Nakamas. Luego vamos a hablar de la imagen de los yonkos, porque aquí con Big Mom creo que la han estropeado un poquito. Al menos es mi opinión, luego lo explico. Pero sí, un maldito yonko, un yonko como Big Mom, a la que yo al menos comparo en fuerza con Kaido, por lo que hemos visto en el anime, yendo detrás y persiguiendo a Usopp y Chopper. En su maldito tanque, madre mía, Nakamas. Pero bueno, de lo más gracioso del episodio. Vamos al punto número 2, el cual es bastante largo, volvemos con Kanjuro, el personaje que quería ser de repente badass, que quería ser el mejor del mundo, quería ganar más fans que Zoro, la gente poniéndose de imagen de perfil a Kanjuro, quitando sus imágenes de Zoro con gafas de sol, Zoro en tres rosa mirando para arriba, Zoro con sus katanas, no, no, no. Ahora los niños se llaman Kanjuro, ahora los niños quieren fotos de perfil en Instagram de Kanjuro, el personaje malote de One Piece por excelencia desde hace un capítulo. Simplemente vemos a Kanjuro como en el anterior episodio, reuniéndose con Kaido y con Orochi, Kaido lo recuerda, dice que peleó con él, entre comillas, cuando él era de los vainas rojas y todo eso, que actuó muy bien, haciéndole pensar que sí que era un enemigo suyo. Vemos que Momo no para, este tío no para, al igual que Sanji está demasiado salido y no para de buscar mujeres, Momo, aparte de que también las busca, porque hemos visto que luego se ríe y es un poco cerdete, en las manos y en los brazos y en los pechos de Robin y de Nami, también es que tiene algo. Sabéis que Ustash Kid tiene como la fruta de atraer, pues yo que sé, el magnetismo, eso, los campos magnéticos, atrae metales, pues Momo lo tiene con las mujeres. No hay mujer que no quiera tener a Momo entre sus brazos, ahora que es un niño, claro, a ver si cuando es mayor sigue con ese éxito. Pero vamos, que no importa que sea Black Maria del Tobiropo, también necesita coger a Momo, aunque sea su enemigo, aunque sea el líder de los samuráis estos de Oden y todo eso, de los Kozuki, el heredero de los Kozuki, pero da igual. Momo atrae a todas las mujeres, incluso Black Maria siendo del Tobiropo, lo coge en sus brazos y le da un poco de cariño. Y vaya éxito tiene, está el Haki el conquistador y luego está Momo, que es un conquistador con todas las nenas. También veríamos como Orochi acaba discutiendo con Kanjuro, porque Kanjuro les envía el mensaje, se lo comunica, que los Vainas Rojas siguen vivos, que los Mugiwara también están vivos y están atacando los tres buques de guerra que les mandaron para matar a los Vainas Rojas, ahí en el mar, ya lo sabéis, en el puerto Tokage. Kanjuro admite que Kinemon fue más listo que él, otra escena muy graciosa que recordaremos por siempre, la cara de Kinemon diciendo, madre mía, de la que me he salvado y se piensa que soy listo. Orochi se pone muy nervioso, discute con Kanjuro, no se puede creer que al final los Vainas Rojas estén vivos, cuando estaba celebrando durante 10 episodios que estaban muertos, y finalmente pues no, están vivos y van a atacarles dentro de muy poco. Entonces aparece el Samurai este, bueno no Samurai, aparece uno de estos de Orochi, con los lóbulos gigantes al igual que en él, este personaje que es calvo así, con la cabeza como una aceituna pero fea, no sé, muy raro es, parece un dedo gigante. Y vemos como habla de Luffy, de Zoro, de Killer y de Kid, poniendo ahí unas miniaturas, bueno miniaturas no, quería decir poniendo unas caricaturas de los personajes que están muy graciosas, las utilizaré seguramente para la miniatura, y si no por aquí las dejo, estas caricaturas de los personajes de Luffy, Zoro, Killer, Kid, súper graciosas, explicando que están en el salón, que siguen vivos, y que Queen entonces estaba haciendo cargo de la situación, que por eso no han avisado a Orochi, ni a Kaido, ni pasa nada, porque simplemente son esos cuatro, y en teoría Queen sabe lo que debe hacer. Para cerrar este punto 2 con esta escena tan larga, que he comentado que era muy larga, pues se ve que simplemente Orochi dice que van a buscar un escenario de ejecución para Momo, es decir, se lo van a cargar pero ya, quieren acabar con la vida de Momo, quieren ejecutarlo, y también vemos por un momento como aparece Oden, Oden ha salido solo dos o tres veces fuera del flashback, evidentemente está muerto, pero que se nos muestre su imagen así, como se mostró con lo de Momo y todo esto en lo que estoy comentando del punto 2, sin ser su flashback, pues molo bastante volver a ver a Oden, que al fin y al cabo hemos tenido muchas semanas de Oden, y cuando las transiciones de One Piece eran buenas, ¿eh? Pero bueno Nakamas, punto número 3, porque vemos a Nekomamushi, a Izo, que era el personaje que salía entre sombras hace unos cuantos episodios, en el anterior episodio, y también a Marco, todos juntos en el barco, camino hacia Onigashima, estos tres junto a otras personas se unirían ya al plan, junto al resto de los minks que faltaban, se unen al plan, vemos un flashback de Nekomamushi hablando con Marco, en el que comentaban un poco la situación de los Mugiwara, lo que pensaban hacer, la alianza pirata-minks-samurái-sudowodo, y como de esa forma convencían a Marco para volver a Onigashima, bueno, para volver a Wano, y para atacar a Kaido. Marco de nuevo confirma que es que él no sabía nada de lo que estaba pasando en ese país, que como ya sabemos, Wano es un país que está cerrado respecto al resto del mundo, la información que hay en Wano no sale de Wano, lo sabíamos de antes, pero Marco lo vuelve a decir como para dar énfasis en eso y explicarnos, y explicar de nuevo para, vamos, para saber que todo esto tiene sentido, que la información no sale de Wano y no se sabe muy bien lo que pasa ahí, por lo que Marco y a lo mejor el resto de piratas que eran amigos de Oden, como por ejemplo Shanks, no eran conscientes porque la información no sale del país, no eran conscientes de todo lo que estaba pasando y de todo lo que Kaido hacía. Aún así, puede que sea difícil, pero me cuesta un poco creer que con tantos años que llevan Orochi y Kaido gobernando en Wano y haciendo a la gente sufrir, me cuesta mucho creer que nadie se haya enterado, que nadie haya hablado de eso fuera, porque por ejemplo Jack sale de Onigashima y sale de Wano, y muchos otros piratas de Kaido seguro que también han salido del territorio, han podido irse de la lengua, o otros yonkos y sus subordinados han podido torturarlos para que les cuenten algo de lo que pasa en Wano, entonces bueno, me cuesta creer que la información nunca salga de ninguna forma en 20 años o los que sean, y me cuesta creer que estos personajes no se preocupasen por lo que pasó con Oden, ni lo recuerden tanto cuando eran amigos, pero bueno. En definitiva Marco no sabía cómo estaba el país, y hay que creérselo, lo ha repetido durante mucho tiempo. Punto número 4 Nakamas, volvemos a estar ahí un poquito con el plan, otra vez se nos muestra un poquito el plan, esta vez solo es un mapita pequeño, nos cuentan que están por ahí Denjiro, Higoro y la flor, y que se encuentran con Sasaki, otro del Tobiropo, si habíamos visto antes, hace un rato, cómo un Tobiropo caía prendido, vencido, derrotado por Momo, por sus encantos de Haki el conquistador, pero conquistador de verdad, ahora tendríamos esto con Sasaki, que es que va a la puerta ahí, de repente se encuentra con todos, bueno, solo con Denjiro, porque los demás samuráis pues llegan a tiempo a esconderse, y es que esa puerta que aparece ahí no estaba en los planos que consiguieron Donigashima, por lo que no esperaban esa puerta ahí, y menos que Sasaki saliese, porque estaba buscando al hijo de Kaido. El caso es que si antes hemos visto cómo Black Maria tenía en sus brazos a Momo, y caía ante sus encantos, de niño de 1'20, o de un metro como mucho, pues Sasaki se piensa de verdad que Denjiro sigue con ellos, va vestido como la tripulación de Kaido, aunque se lo comentan, planteando, oye, no tienes tu ropa habitual, pero bueno, que consiguen atacarle entre todos, le ponen Kairoseki a este personaje del Tobiropo, y lo capturan. Y bueno, Nakamas, yo sinceramente no recuerdo si esto fue así en el manga, tengo una ventaja para hablar y no dar spoilers, y es que hay muchas cosas del manga que ni recuerdo, no recuerdo si esto exactamente fue así, pero me dejó un poco como, pero este no es del Tobiropo, este debería ser fuerte, ¿no? Le han puesto a Kairoseki, por lo que entiendo que entonces es usuario de una fruta, pero estás encadenando un Tobiropo como si nada, con mucha facilidad, y yo que sé, es como si apareces en Whole Cake, y vale, salvando las distancias, no es lo mismo un comandante de Kaido que uno del Tobiropo, o un comandante de Big Mom, que alguien del Tobiropo, que es un escalón inferior, pero bueno, pero bueno, que le atraparon como si nada, y ya está, le han encadenado, y ya está, este tío ya está derrotado, ya no va a hacer nada, al menos por ahora, quiero decir. Y simplemente comentar eso, dejarme vosotros en comentarios que pensáis de esto, yo pienso que le han dejado un poco mal, ¿no?, para ser Tobiropo. O sea, no hay que echarse las manos a la cabeza, ni es nada polémico, pero bueno, me parece que le han dejado un poco mal para ser de este grupo de 6, que nos mostraban con tanto ímpetu, que pueden ser poderosos, que pueden dar mucho juego en el arco, y me parece que estás manchando un poco la, no sé, la imagen que has creado de los Tobiropo, pero bueno, esto imagino que pasa por algo. Al igual que por algo, nos quedamos sin transiciones nakamas, punto número 5, ya sabéis, el momento para dar apoyo al canal, si te gusta mi contenido, me ayudarías muchísimo dejando un buen like, compartiendo mis vídeos, siguiéndome en arroba lufinomi, tanto en Twitter como en Instagram, y nada, suscribiéndote a mi canal, que eso también es ayudar, no solamente las donaciones económicas o hacerte miembro del canal, dar un buen like al vídeo también es ayudar mucho a los creadores de contenido, así que hacerlo siempre. Y ya sabéis que para eso es este momento de las transiciones, ya que nos las quitaron, aprovechamos para hacer crecer el canal, y ya sabéis, inscribir en los comentarios, F por las transiciones. Vamos con el punto número 6 nakamas, porque tendríamos una escena un tanto rara, ¿vale? Yo esto, estoy casi seguro de que no pasó en el manga así, vamos, estoy casi seguro, ya os he dicho que no me acuerdo de muchas cosas, pero estoy casi seguro de que esto para nada fue así, o sea, sé que está exagerado, no sé hasta qué punto esto es veraz y pasó en el manga, la verdad, porque ni me acuerdo, ya me lo escribirá alguien en los comentarios y me dirá, alucinomi, no tienes ni idea, esto pasó así, tal, tal, yo voy a comentar lo que pasó, que creo que no pasó así, pero bueno. Y es que Big Mom comienza a pelear con Usopp y Chopper en el tanque, a ver tanto como pelear, de repente aparecen un montón de soldados de Kaido en teoría, aunque van vestidos como soldados casi de verdad, aparecen de repente con trincheras, con morteros para atacar al tanque, de repente luego Big Mom pelea utilizando un cohete, o sea, ¿esto qué es? Esto parece un relleno, parece que han metido un relleno de repente, y no sé, no tiene mucho sentido, fue muy gracioso porque no me creo que alguien vea el anime y diga, ah, vale, esto es lo que pasó en el manga, totalmente veraz, 100%, porque seguro que no, seguro que nadie piensa que esto no es un relleno del anime, y fue así. Así que ya os digo, no recuerdo cómo fue al 100%, pero estoy seguro de que ni las trincheras, ni los morteros, ni esos soldados aparecieron por ahí, vamos, luego no sé, luego seguro que sí, y ve leer el capítulo del manga otra vez, y pues resultará que sí, pero bueno, ya lo he dicho, yo no recuerdo esto para nada, qué exageración, qué forma de rellenar, con soldados, con trincheras, con morteros, para pelear con el tanque, que las escenas, bueno, fueron graciosas, y no quiero decir esto para solamente criticar Nakamas, también quiero decir que bueno, ya lo comenté cuando pasó el Big Mom versus Kaido, que es mejor estirar las cosas, para que no se alcance al manga, pero sigan pasando cosas interesantes, esta escena, pues bueno, dentro de lo que cabe, puede que no sea veraz al manga, pero puede ser divertida, te puedes reír un rato con Chopper y Usopp, que para eso están también, por eso he dicho que eran un poco los payasos, entre comillas, en el buen sentido del episodio, y te puedes reír un rato, y estirar una situación del manga, para crear contenido, al igual que con el Big Mom Kaido, que estiraron un poco la pelea, sin afectar al resultado de la misma, sin afectar a la imagen de uno de los dos yonkos, en ese sentido Nakamas, no tiene nada de malo, estirar un poco el anime de esta forma, inventarse cosas, estirar peleas de esta forma, sin dañar la imagen de ninguno de los personajes, aunque bueno, Big Mom con un cohete en la mano, es una de las cosas que, que creo que no vamos a poder olvidar nunca, por cierto, volví a decir lo de Wedding Keiki, que parece que esta mujer, solo sabe decir esas dos palabras, y eso Nakamas, que mientras no cambie mucho al manga, pues bueno, anecdótico, Big Mom con un cohete atacando a Usopp y Chopper, al final logran escapar, y bueno Nakamas, una escena graciosa, que me tiran ahí porque si. Vamos a otra cosa muy rápida Nakamas, punto número 7, y es que aparece Prometheus, Prometheus buscando a Nami, porque ya sabéis que Nami, se hizo con ese soul, esa parte del alma de Big Mom, esa parte llamada Zeus, la nube que tenía Big Mom, y vemos que mientras Nami está corriendo por ahí, junto a Shinobu y Carrot, aparece de repente Prometheus, con intención de atacar a Nami, porque sabe que tiene a Zeus, y a ver que pasa con esto, porque puede ser interesante, al fin y al cabo Big Mom, que es un Yonko, peleando con Chopper y Usopp, contra su tanquecito de juguete, de Franky, y por otro lado tenemos a Prometheus, parte del alma de Big Mom, parte del alma de un Yonko, persiguiendo a Nami, a ver cómo acaba esto, punto número 8, Nakamas, porque seguimos con Luffy y Zoro, versus soldados nivel menos 20, parte 77, esta es una saga que nunca va a acabar Nakamas, me refiero a la saga de los soldados de relleno, no al arco de Wano, y es que Luffy y Zoro, seguían pegándose con esbirros nivel menos 20, y bueno, tampoco voy a estirarlo yo mucho más, y vamos al punto número 9, Nakamas, por fin el final del episodio, una cosa mucho más interesante, una cosa mucho más épica, y es que apareció Ulti, bueno otras cosas también vale, pero apareció Ulti, la diosa del canal, ya sabéis, ahí molestando un poco, a su hermano, a Page One, o ella al menos le llama hermano, se acaban cayendo por unas escaleras, y justo Ulti va a caer al lado de Luffy, enfrente de Luffy, y vemos esta épica escena, que es igualita que en el manga, y he de comentar esto también, porque quiero que sepáis la reacción que tuvo la gente, cuando apareció esto en el manga, cuando debutó, bueno, debutó, cuando se vio esta escena por primera vez en el manga, cuando apareció en el capítulo esto, y es que Nakamas, ahí aparecieron ya, 8.000 millones de teorías, que lo entiendo vale, está muy bien que hablemos de One Piece, nos lo pasamos genial, es nuestra serie favorita, pero os voy a contar un poco las reacciones que hubo, porque vamos, ya sabéis lo que se dijo, vamos, seguramente lo sepáis, sin que yo lo diga lo sabéis, se ve a Ulti frente a Luffy, y se ve que tiene actitud ambos de pelear, de quién eres, y quién eres tú, y se ve que hay ahí roces, si alguien ha visto la previa al siguiente episodio, pues sabrá lo que pasa, pero vamos, se ve que están enfrentados ahí, cara a cara Luffy y Ulti, esta escena muy épica, y Nakamas, en el momento que pasó esto, ya podéis imaginaros, pero un aluvión de teorías en internet, de que esta chique va a ser Mugiwara, que yo no entiendo por qué Nakamas, pero cada personaje femenino que sale, o bueno, algunos también masculino, sin ningún tipo de razón, tienen que ser Mugiwara, ¿por qué? porque cada mes hay un Mugiwara nuevo, cada mes hay que hacer teorías de que un personaje nuevo, porque sí random es Mugiwara, no lo critico, digo que está muy gracioso, que me parece graciosa la situación, de venga, aparece un personaje, pues este va a ser Mugiwara, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de cuando pasó esto en el manga por primera vez, cuando se vio en el manga por primera vez, de repente, solo por ver a esta chica frente a Luffy, con actitud, yo que sé, defensiva, que parece que van a pelear, ya de repente mil teorías de que esta chica sería Mugiwara, y de nuevo digo que no lo critico, que simplemente me parece gracioso, porque esto es un meme que ocurre mucho con la comunidad de One Piece, cada personaje nuevo que sale, y que nos gusta, tiene papeletas, y tiene muchas papeletas para ser Mugiwara, y repito que no lo critico, que solamente me hace gracia y lo comento, ojalá ulti Mugiwara, vamos, que ya es la diosa del canal, imagínate que encima es Mugiwara, y lo predijimos también nosotros, vamos, ya lo que faltaba, nos coronamos aquí en el canal de Luffy no Mi, y nada Nakamas, que hasta aquí llegaría el episodio, no voy a mentiros, tampoco ha sido un episodio super mega impresionante, estos últimos 4 o 5 episodios, pues no están pasando muchas cosas, entendemos que el ritmo debe ser así, pero bueno, seguimos amando One Piece, vamos a seguir apoyándolo, igual que espero que sigas apoyando este canal Nakama, ya lo sabes, deja un buen like, suscríbete, puedes seguirme en arroba Luffy no Mi, tanto en Twitter como en Instagram, y ya os digo, no solamente donando dinero en los directos, o haciendo miembros del canal, apodáis el canal, el canal también se apoya simplemente, abajo en los comentarios, con unas palabras bonitas, si es que las sentís, si no, no las digáis, pero diciendo por ejemplo, si te ha gustado el vídeo, a mí, y a cualquier creador de contenido, oye, muchas gracias por traer el vídeo, buen trabajo siga así, buen vídeo, ese tipo de cosas, al igual que dejando un buen like, y suscribiendos, que así también ayudáis un montón Nakamas, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo, que creo que te puede interesar, te va a parecer muy interesante, además de dejarte por aquí a la izquierda, el botón para que te unas a mi tripulación, además si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido característico de One Piece, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas,